Creo en los unicornios Hola mis unicornios, ¿cómo están el día de hoy? En esta ocasión les traigo saludos Y en el video que hice de presente les dije que pusieran el hashtag Creo en los unicornios para poderlos saludar en este video Y aquí tengo a las personas que pidieron un saludo Un saludo a Ruta Desconocida Un saludo también a Chomi Chomi Un saludo también para Kike Collectors Un saludo para Jani Family Vlogs Un saludo para Dali Riot Girl Un saludo también para Yam V Un saludo también para Lol Ni Un saludo también para Dani Style Un saludo para Blast Station Un saludo para Laura Fest Un saludo para Elizabeth MC Un saludo para Oswald Renovatio Ferrari Un saludo para Mora Un saludo también para Pau Coronado Un saludo también para Samara My Little World Un saludo también para Chica Sonrisa La Original Un saludo para El Placer de Cocinar Un saludo también para Los Vlogs de Gris Un saludo también para Tutos y La Love Un saludo también para El Baúl de la Condesa Un saludo también para El Mundo con Ella Un saludo para Belleza de Mujer Un saludo para AP Videos Y un saludo también para Mampe Marlo Un saludo para todos ellos Y también quiero mandar un saludo para León Camila Y soy Balublogs y más Un saludo para Ana Rommel Para el siguiente video tienen que poner el hashtag Abrazo de Unicornio Y espero que les haya gustado el video de hoy Nos vemos el próximo viernes con video nuevo ¡Tata!